¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos en línea, estamos online los sobrevivientes de Survivors de una radio. Gracias a toda la gente que está con nosotros, como siempre, estamos con una entrevista extraordinaria, pero antes déjeme saludar a mi compañero, el señor Leo del Arte. ¿Cómo estás, Leo? Muy bien, mi querido Maro. Oye, fíjate, contentísimo con el entrevistado del día de hoy, invitadaso, que de verdad, talentoso, buen humor, buena persona. Bueno, en realidad se la van a pasar muy bien. A todos, señoras y señores. Jesús Falcón, ¿cómo estás, mi querido Jesús? Hola, ¿cómo están todos por allá? Les mando un abrazo, muchas gracias por la invitación. Aquí acabo de comer y preparándonos para tu entrevista, para otra que tengo en un ratito más y para otro programa que voy a ir a grabar con el maestro Carlos Cuevas. Y pues estoy muy contento, un día muy movido y con muchas actividades de promoción. Feliz de poderles decir que próximamente voy a sacar un nuevo sencillo, una nueva canción llamada Quédate Conmigo. Y estoy muy emocionado por la confianza y el honor que me hizo el maestro Carlos Macías de haberme tenido la confianza de darme un tema de él. Y creo que es de los mejores temas que ha hecho y le tengo mucha fe y viene en una onda mexicana, viene en una onda ranchera y pues creo que vamos a llegar al corazón de la gente y al gusto. Oye, qué padre y la verdad, qué honor que el maestro Macías te haya dado una canción. Sí, por supuesto que habla mucho de la confianza que te tiene, de tu voz extraordinaria. Así es. ¿Y por qué? Porque todas las canciones que pare un compositor son queridas e importantes, ¿no? Y que me haya dejado cantar su tema y me lo haya dado. Y no solo eso, me lo va a producir. De hecho, ya están a muy poco tiempo de entregarnos el arreglo nuevo. Y estoy muy emocionado que de verdad cuento los días, las horas, los minutos para que llegue ese momento y que me digan, Jesús, ya vente a grabar o escucha el arreglo o algo, porque no he escuchado nada. Pero no dudo que va a quedar increíble como todo lo que hace el maestro Macías, porque es un gran productor, compositor, artista. Por supuesto, hace poquito estuvo con nosotros escritor, poeta. Es impresionante. Ah, sí. Sí. Qué padre. Sí, el maestro es de los o el mejor que de su generación de los compositores. Lo admiro, lo quiero mucho y y pues le agradezco mucho el el apoyo, ¿no? Y si quieren, les puedo cantar un pedazo del tema que me dio. Oye, ya te ríes, porque no es albur, güey, no es albur. No, no, no. No, ¿sabes qué me da risa? Que todo, o sea, te sientes, te ves y creo que estás muy emocionado. Sí. Y eso es algo que estás reflejando ahorita, porque nos estás diciendo todo así como. Sí, sí. Te estás diciendo como hilo. Yo estoy igual, Leo. Y voy allá y voy ahí. Y no ha acabado, y no ha acabado. Pero este, este tema va a estar, ya está aprobado y me acaban de decir que este tema va a estar en la novela de Fuego en la Sangre, creo, Fuego Ardiente, que es en la misma novela que el maestro Carlos Macías tiene su rola. Y pues que el maestro me haya echado la mano, me haya apoyado y también a la producción, ¿no? Y a Televiso les agradezco. Y que próximamente también lo van a estar, van a poder escuchar mi sencillo, este que les voy a cantar ahorita, este, este, en la novela, ¿no? Y pues para mí es algo que me tiene también muy emocionado. Yo soy un poco desesperado, pero andamos trabajando mucho en la paciencia y en que los tiempos de Dios son perfectos. Pero ahí les va, ¿no? A ver, a ver. Échale, échale, mi Jesús. Quédate conmigo, aunque sea esta noche y después te vas. Quédate a mi lado, pa' ver tus ojitos que me hacen soñar. Yo sé que lo nuestro no tiene pa' dónde más que hacernos mal. Pero esta noche nadie va a quitarme la felicidad. Ahí se la dijo. Ahí está, muy bien. Muchas gracias. Sí, es un tema que desde que lo escuché dije, yo quiero cantar ese tema, quiero que sea para mí. Sí, temón, temón, letra increíble, tiene todo y creo que a la gente le va a gustar porque, porque quién no ha tenido esas ganas de decirle a alguien, oye, quédate conmigo, aunque sea ya esta noche, ya después te vas a la fregada. No te vas a arrepentir, ¿no? Después ya te mueres, ya después te mueres, ya déjame darte la última. Exactamente, no te vas a arrepentir, ¿no? De quedarte esta última noche. Pues no, y ahí le echas ganas, ¿no? Porque le echas. Es tremendo, mi amigo el de blanco. Sí, no, Leo. Me llamo Leo, me llamo Leo, mi querido Jesús. Leo es tremendo. Pero ahí está. Leo. Leo, ahí estamos a tus órdenes. Mi querido Marito, ¿cómo ves a mi querido Jesús? Oye, estaba viendo su bio, la verdad es que empezó muy chavito, digo, es joven Jesús, pero empezó a los cinco años cantando música cristiana, ¿qué onda? Eres aparte de allá de donde eres nuestro presidente, ¿no? Sí, soy del municipio de Macuspana, Macuspana, Tabasco. Un pueblo muy pequeño, pero muy bonito, lo quiero mucho. Ahí duré 17 años de mi vida viviendo. Ahí son mis familiares, mis hermanas, mis padres, que en paz descansen. Y pues, muy orgulloso, ¿no? De ser un artista de ese pueblo y que esté sacando, dándolo a conocer más y más también. Oye, pero tú también lo diste a conocer mucho más con esta canción que sacaste, dedicada a Tabasco, cuando fue este tema de las inundaciones, ¿no? Así es, un tema que saqué hace unos mesecitos y la verdad es que tuvo una respuesta increíble. De hecho, la gente lo baila, lo escucha, me comparte, que lo están escuchando y todo ese tipo de cosas. Y la verdad a mí me llena de orgullo, de emoción, de que llegó y que cumplió el objetivo que yo quería, que era alegrar los corazones, que le echaran ganas, inyectarles cosas positivas, ¿no? Porque estaban pasando por momentos. Yo creo que todavía estamos pasando por momentos difíciles porque finalmente uno se cansa. Uno también va, pues, como cualquier persona, ¿no? Y hay que tener actitud y levantarse y es lo que quería yo decir en esa canción. Muy bien, muy bien, mi querido Marito. Fíjate que hay un dato interesante que, aparte de cantante, aparte de buena persona y todo, es muy deportista, ¿eh? Porque en sus redes sociales luego suben sus fotos así, acabo de correr 10 kilómetros y yo así de... De verdad. De hecho, sí. Le entras duro al ejercicio. Sí, la verdad es que antes de que pasara lo de la pandemia, le estaba dando muy duro al gimnasio y estaba empezando a ver unos resultados increíbles. Naturalmente, obviamente, sin meterme nada, solo alimentación y yendo todos los días. Más que nada, yo lo tomaba como una terapia, una terapia para sacar el foie, que a veces uno se acumula y que no debe de estar ahí, ¿no? Pero, pero no lo cerraron. Entonces, yo empecé a buscar las alternativas y dije, yo no me voy a... Sí me eché a la hueva quizás como varios meses y empecé a ver cómo todo se iba deformando ya de nuevo. Y dije, no, voy a... Este, me encantaba hacer ejercicio porque mi ánimo es otro, este, duermo mejor, el ejercicio es salud. Y opté por correr y fíjate que vivo en así como un cerro. Entonces, para subir y estar corriendo es una resistencia que pones a tu cuerpo. Entonces, aprendí a hacer ejercicio de otra manera. Hago todo aquí en mi casa y salgo a correr a la calle. Y me encantó, me pongo mis audífonos, mi cubrebocas, este, y nada, nada me para, nada me importa. Pasan los camiones, mientan madres y yo feliz haciendo ejercicio y atrayendo las cosas buenas que tiene la vida para mí. Qué buena onda, ¿eh? Qué buena onda. Ya sé... Me encanta. Ya sé por qué tres chamarras, ya sé dónde vives. ¿Dónde? Ya sé, vives por el Ajusco. No, fíjate, vivo en desierto, por el, por desierto de los leonales. No quiero dar tanto, no voy a hacer que al rato ya vengan acá y me madren, ¿no? Pero no, en serio. No, en serio, la verdad es que, este, hace frío, aquí ya está empezando a chispear, hay hasta, hasta truenos y todo. O sea, estaba raro porque, porque yo le decía a mi manager que tenía pensado ponerme una ropa y luego, pues, es que hace frío o va a hacer calor. Aquí no se sabe, en esta ciudad tienes que salir con la chamarra, el paraguas y todo. Claro, por supuesto. Perfecto. Oye, mi querido Jesús, estaba viendo aquí también en mis, en mis datos que en el 2002 estuviste en este reality show de Televisa de Operación Triunfo, para la gente que, que, que te recuerda. Y, ¿cómo fue tu experiencia? Porque empezaste muy chavo y luego en el 2003, luego, luego, al año que sales de Operación Triunfo, tu primer disco. Así es, pues, mira, ha sido una carrera de lucha, no ha sido fácil, no te puedo mentir, pero ha sido una experiencia y que si uno empieza a hacerles casos a los adultos y en que disfrutes el viaje, no cuando llegues. Entonces, yo empecé a disfrutar hasta los nos, ¿no? Porque a mí los nos y, 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 y las cosas así me generan mucho, pues, mucha pasión más por decir, ahora sí lo voy a hacer, ¿no? Y, y, y me ha costado mucho trabajo, fue una experiencia maravillosa que a pesar de mis 17 años, es como un niño cuando lo llevan por primera vez a Disney, estaba haciendo mi sueño realidad, viendo a las estrellas más importantes del momento, el programa que, 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 que Televisa hizo con, 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 con muchísimas ganas, con mucho augurio, había mucho talento. Fue una experiencia increíble, difícil, no porque yo no tenía ningún tipo de experiencia a como mis otros compañeros que, que eran un poco más grandes que yo. Entonces, a mí me costó mucho trabajo porque, pues, no tenía mucho, muchas tablas ni mucho, pues, mucha escuela, pero me adapté, me, soy una persona que le gusta los retos y, y pues, lo saqué adelante y después me ofrecieron mi primer disco que estuvo nominado en los ritmos son latinos en cuatro categorías. Este, este, su video, el disco, yo como artista, y me siento muy contento, orgulloso, solo que me topé con gente también que me engañó mucho, que me defraudó, o que te dicen bla, 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 y no te cumplen. Entonces, yo he optado por, bueno, aprendí con la vida en que las cosas que no lo haces tú por ti, nadie las va a hacer. Claro. Nadie, está muy raro, ¿no? Y, 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 y bueno, también es muy importante rodearte de gente que cree verdaderamente en ti y que te quiere y es muy difícil también conseguir eso en esta carrera. Por supuesto, por supuesto. Oye, Juan José Origiel, ¿te ayudó? Sí, es, es mi padrino en el, en el medio, junto con Adriana Rivera Melo, los quiero mucho, me apoyó, claro, siendo mi padrino, tratando de darme consejos y seguimiento en algunos de sus programas. Obvio, yo siempre cantando y luchando y escúchenme, mía, venme, ver lo que puedo hacer, miren, yo soy un artista y así es esto. ¿Cómo fue que llegaste entonces de repente a conocer al maestro Macías? Y no solo eso, sino que tuviera parte o la confianza de, de, de darte una canción y luego producírtela. Platícanos esta historia. Obviamente, mi manager tiene mucho que ver con, de eso, pero también las cosas se dan mágicamente cuando van a ser, neta, mágico, fue mágico y fue poco a poco, lo fui enamorando, coqueteando, mandándoles videos y, 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 y audios a mi manager cantando sus canciones y cuando yo la escuché. Yo creo que, que fue el desearlo tanto, el pedirlo y él, él vio mucho, aparte de que no sé si vio mi talento, dice mi manager que sí, pero también vio mis ganas, mi, mi esfuerzo que he tenido durante todo este tiempo en mi carrera, todo lo que he pasado. Creo que me merezco una oportunidad y tener una canción de los mejores compositores. Pues, ¿qué más quiero? Así quiero entrar y tengo el mejor manager, el mejor equipo y se va, y se va sumando más y va creciendo cada vez más. Entonces, yo estoy muy contento, muy emocionado porque, porque vamos con pasos firmes a nuestros tiempos y, sobre todo, dejando que las cosas fluyan. Y ha fluido muchísimo en esta pandemia. Me ha ido increíble y yo lo agradezco mucho a Dios, la verdad. Oye, pues eso dicen, como dicen por ahí, que como anillo al dedo. Como dicen, por allá, por allá, de donde tú eres. Oye, mi querido Jesús, fíjate que tú pasas de... Son tremendos los dos. Un tema de, de un género tropical, ahora vas a pasar a cantarle el desamor en el mariachi. ¿Cómo, cómo haces esta, esta mezcla? ¿Cómo eres multifacético? Vas de un género a otro. ¿Tú cómo te sientes? Es que... ¿Cómo lo haces? Feliz. Lo que pasa es que creo que el género tropical con el género regional y la balada y la balada pop son hermanos. De hecho, esos géneros se pueden fusionar muy fácilmente y está más que comprobado y lo han hecho miles de artistas. Mientras no esté yo fusionando tanto el reggaetón con ranchero, que también ya lo están haciendo y es muy válido y me gusta. Porque es la nueva generación y a mí me encanta. No puedo criticar algo que a mí me gusta. O sea, a otros no les gusta. Qué bueno. A mí sí. Entonces... Pero es que les quedó muy bien eso. O sea, eso que tú mencionas en el tema. A mí también me gustó la fusión que hubo de... Me fascina. Aluma con Carlos Rivera. Lo hicieron muy bien hace más de años. Y más también es un rolón y también es un rolón. Y no nada más eso. También están los corridos tumbados que están pegando mucho. Que me encanta. Que de hecho es lo que a mí me gusta, ¿no? Fusionar mi estilo hasta mi forma de vestir, ¿no? Con la música regional. Yo crecí cantando ranchero. De hecho, mi audición en Operación Triunfo fue con música ranchera. Mi audición en la academia fue con una balada del maestro Ricardo Montaner. Yo soy muy regional, muy mexicano y mis gustos son mexicanos. Me gusta el pop, la balada, todo el reggae, todo lo que tenga que ver con metales, con... No sé, me transmite algo en el corazón y es lo que a mí me gusta cantar. Entonces, yo estoy regresando más que nada a mis raíces, que es la música mexicana. Por ejemplo, tuve un sencillo que me dio el maestro Pedro Dabdu, que es uno de los compositores también más importantes que hay, que le ha dado a Alejandro Fernández, a Adana Paola. Era una canción regional y se la metí. Quiero una canción regional pop. Entonces, todos los arreglos fueron orgánicos, pero guitarra eléctrica, batería, guitarra acústica. Entonces, todas esas cosas a mí me encantan, pero que tenga pasión, que haya que interpretar, que tenga un contenido, porque yo soy un artista que quiero llegar al corazón de la gente interpretando mis temas para hacerlas sentir. Claro. Oye, si no hubiera, si no te hubiera dado el maestro Macías esta canción que te dio, que es una joya, yo ya la había escuchado con él, pero si no te hubiera dado esta canción... ¿Ya habías escuchado esta rola? Ya. Ajá. Ya la había escuchado. Mira, pero ¿qué tal? Muy buena, ¿qué tal de las mejores o no? Extraordinaria, por supuesto. ¡Uh! Estoy feliz. Lo que te iba a preguntar es, si te hubieras dado una que tú hubieras escogido, de las que ya ha grabado, ¿cuál hubieras escogido? Es que esa ya la había, bueno, ya la había grabado, pero no la ha grabado nadie más que igual él y creo que otro artista importante, pero en otro género. Ok. Pero esta canción le falta a mucha gente que la conozca y con nuevos arreglos y un arreglo más juvenil. ¿Pero qué otra? Por ejemplo, yo vivo abrazándonos por no ver... Esa rola del maestro Macías es un rolón. Olvido se llama, ¿no? Creo que se llama Olvido, sí. Olvido. Me encanta también y hay dos, por ejemplo, también me dio otra canción que se llama Te sigo queriendo, que fue una canción que solo la ha cantado Cristian Castro, pero nadie más. Y fue hace unos años y también desde que la escuché, dije esta canción es un madrazo, le falta explotarla y creo que me va a dar ese plus que necesitan mis shows y este sigo queriendo. Yo soy como nube viajera que va por distintos caminos, haciendo con otras mujeres lo mismo que hiciste conmigo, llevando en el alma una pena, cargando la cruz de tu olvido. Muy bien, hasta se antoja el tequila, oye. Oiga, pero yo aquí con mi té, salud. No, yo acá con juguito, salud. Oigan, todos muy sanos hoy. Te voy a decir una cosa, mi querido Jesús, yo sí me estoy echando un campari, mira. Ándale, tú eres de los míos. Oigan, te voy a decir una cosa y a ver si están de acuerdo Leo y Jesús y por supuesto la gente que nos ve. Estás a punto de llegar en un momento en que va a ser un trancazo esta novela y que te vas a hacer famoso y que va a ser conocido y que tienes ahorita una joya muy impresionante. Porque te voy a decir, de los que yo me estaba acordando ahorita, rápido, Pancho Céspedes. Pancho Céspedes salió a la fama por una novela. Todos los tiempos de Dios son perfectos. Es lo que te estaba diciendo. Tanto extraordinario. Espérame, ahí te va otro. Ahí te va Nicho Hinojosa. Nicho Hinojosa por el reality show de Big Brother. Big Brother. Un trancazo. Fue un mega trancazo y vendió millones de discos. Que bueno, el que me menciones, de los mejores, no los vendió en ese año. Estamos hablando del mismo Carlos Macías, del maestro Macías. Que se dio a conocer con la canción de Divina Tú. Y fue un trancazo y ahorita ya estaba. Y sabes que el maestro fue cuando ya se iba. Sé porque sé su historia. Ya se iba haciendo sus maletas, le hablaron. Oye, que va a entrar tu canción o que te abre el productor. No sé muy bien cómo está la historia. Es cuando así es. Así es esto. Y yo no tengo la menor duda. Obviamente deseo que pase lo mejor posible. Y si no es en esta, que sea cuando Dios quiera. Porque cuando va a ser. Y aunque te quites. Exactamente. Y además es resultado de tu trabajo, mi querido Jesús. Porque son años de trabajo, años de esfuerzo. Mucho, 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 mucho. Y años de esforzarme, de lágrimas, de extrañar a mi familia. De no estar en fechas importantes. De no tener dinero. Pero de muchas cosas que a veces no la aparenta uno, pero pues. Y la gente no ve eso, ¿eh? La gente no ve eso. Exacto. Tú te puedes hablar con los grandes. Y todos pasaron cosas similares o peores que tú. Y la gente ve, ay, mira, qué fácil. Cantó y pegó y fue un hitazo y tiene lana, ¿no? No, no, no. Exacto. No saben lo que uno pasó. Para poder adquirir a lo mejor esa lana. Yo estoy ahorita en eso de que no tengo lana. Pero vamos a tener, si Dios quiere. Así va a ser. Así va a ser. Tiene que ser, tiene que ser el resultado de tu trabajo, ¿no? Pues mira, sí, yo me siento feliz. Nos dijeron eso, ¿eh? Eso nos dijeron. Y Maro, o sea, de acordar, nos dijo una amiga. Si tú no le das el valor a tu trabajo como tú lo debes de dar, nadie te lo va a dar. Entonces tú le tienes que dar el valor como tienes para que tú lo recibas. Y así va a ser. ¿Quién dijo eso? Así es. No me recuérdame. ¿Quién dijo eso? Y que a Gala. Ah, ok, ok, ok. Gala, ¿qué montes? Gala Somerville se llama. Ah, ok. Es una amiga. Sí. Es una amiga, vidente, tarotista y demás, pero tiene muchas razones esas palabras y creo que sí. Es que el poder está en uno. El poder está en nosotros. Nada más hay que aprenderlo a manejar, hay que aprenderlo a usar, hay que aprenderlo a conocer. El poder, obviamente, aunque lo conozcas, aunque ya sepas cuál es tu poder, obviamente la vida es difícil, la vida es batalla, para nadie es como arte de magia y menos lo bueno, ¿me entiendes? Bueno, hay gente que nace ya con las cosas puestas y creo que no sabe igual el éxito cuando lo logras a cuando te costó a ti, llegas todo madreado y la fregada, ¿no? Claro, hay gente que corretea la liebre y hay gente que la alcanza sin correr. Exactamente. Oye, pero ¿para ti qué es el éxito mencionando eso, mi querido Jesús? Vivir y hacer lo que más me gusta, lo que amo, ser exitoso en lo que a mí me gusta, que es cantar, que es shows, transmitirle a la gente, estar en el camerino, sentir este nervio, todo, de verdad. ¿Cuál es el auditorio más grande en el que te has presentado que digas? Pues ya, mira, no es por, de verdad, no es por ser mamón, pero he estado en casi todos. Mira, he estado hasta en el Estadio Azteca cantando, en el Auditorio Nacional, en el Estadio Jalisco. en el Teatro Metropolitan, en lugares que me han dejado. Mira, una vez, la primera vez que nos sacaron del programa de la academia, nos llevan a un evento de radio muy famoso, un evento exa que estaba hasta la madre porque iba a cantar Paulina, Rubio, bueno, muchos, y nosotros cantábamos. Les digo algo, yo nunca había sentido cómo no disfrutar una presentación, aunque yo no estaba solo, estaba con mis demás compañeros y mis rodillas, mis piernas me temblaban y se me hacían para abajo, como que se me agachaba de tanta energía. Entonces, hay cosas que yo he vivido que me gustaría, que nada más ha sido así, un zumbidito, una probadita y que me gustaría, ¿no? seguir viviéndolas y ahora con un tema mío solo es otra cosa, solo muy pocos. Oye, yo sé que compones, yo sé que escribes canciones, pero ¿tocas también algún instrumento? No, fíjate que no, todo es como de oído y melodía y de ahí ya viene la letra, pero cada quien tiene su forma de componer y no hay una regla, tú siquiera, hay más artistas que componen más raros que yo, aunque yo sé que yo compongo raro, yo de hecho, yo voy corriendo porque corro todos los días, todos, menos los domingos y eso que hay veces que si me siento muy loco, sí me voy a correr, pero amo correr, amo hacer ejercicio, amo hacer eso, ¿no? Entonces empiezo y se me ocurren melodías, naranarana, 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 y entonces me pongo a grabarla en mi celular y luego la vuelvo a grabar y la vuelvo a hacer y así, y grabo pedazo por pedazo y después le meto la letra y ahí voy, este, haciéndola sin necesidad de un instrumento. Te déjame decirte que hablando de eso de que compuse, yo compuse una rola que la canta Yair y también yo, este, para una película que se llama Los Tres Idiotas de Martí Gareda junto con Juan Ríos Cantú que es un actor, director, escritor y compusimos esa rola y fíjate que quedó de son truco de la película, no estoy cuerdo, para que la escuchen y me digan qué opinan, es hermosa, es una canción muy romántica, melódicamente y tanto la letra, dice, en ti despierto, el coro dice, si no estás, de silencio la importuna soledad, es un abismo tu recuerdo si te pienso, no estoy cuerdo si no estás. Esa canción también es mía junto con él y bueno, ahí vamos caminando poco a poco. Oye, en Navidad hiciste ahí un streaming por esto, el tema de la pandemia y demás, pero vas a continuar con este show, ¿verdad? Por lo que tengo entendido, ¿cómo va a ser? Sí, de hecho el 22 tengo uno, tengo un en vivo junto con un programa que voy a hacer desde el Tenampa donde me lo van a hacer a mí solo y voy a cantar con mariachi y con pianista para que estén pendientes creo que es el 22 de abril hay pendientes en mis redes sociales porque ahí lo voy a estar compartiendo y después de eso sí tengo pensado hacer un streaming. Ok, el Día de la Tierra es el día de tu evento, ¿eh? Muy bien. Ah, mira, qué padre, que pues me va a ir muy bien, pues la tierra es lo más hermoso, la madre tierra, la pachamama. Así debe de ser, la pachamama. Oye, me creo que nosotros como un amigo cuando la caga, no, y te dice y ya lo vas a, no, vete a la chinga, no pachamama, no pachamama. Ándale, exactamente. Oye, te iba a comentar que nosotros un viernes sí y un viernes no hacemos bohemia en vivo, en Facebook. Eso, si algo así voy a hacer con el 22. Ok, pues bueno, te digo para que luego te vengas con nosotros un viernes, ¿no? Ustedes invitan, claro, yo desde mi casa, ah, sí, ah, perfecto, nada más con que nos pongamos de acuerdo y todo con gusto. Claro, a mí me encantaría compartir con su, sí, con su gente, con su audiencia, que es lo más importante, ¿no? que me conozcan para los que no me conozcan y sobre todo que vean a este chavo que canta y que quiere que le den una oportunidad de que me escuchen y ya después ustedes deciden si les gusta o no. Claro, bueno, si puedes, hoy acompáñanos que va a estar con nosotros una cantante igual, compositora, se llama Nina. ¿A qué hora? A las nueve de la noche. Mira, te digo que después de aquí tengo otra entrevista y a las ocho y media tengo que estar en casa, en la bohemia de la esta del maestro Carlos Más. Carlos Cuevas. No vayas, no vayas. Me mata mi mano y imagínate tanto que no me matan, me desheredan. Oye, estuvo con nosotros, estuvo con nosotros, estuvo con nosotros Carlos Cuevas hace poquito y nos platicó de las bohemias que está haciendo los jueves. ¿Vas a grabar esa bohemia? Sí, estoy bien emocionado porque yo desde que vi el programa dije guau, o sea, qué ingeniero, qué bocinas, qué micrófono, qué maestros de canto y entonces se va mi manager ayer con el maestro Macías a llevarlo porque el maestro Macías lo grabó ayer y me dice no manches, Jesús, qué padre, cómo está de increíble, está todo pro, mamón y yo así de te lo dije. No, pero yo dije qué emoción porque pues qué artista no desea esa oportunidad de poder cantar con una banda, con unos músicos. No, ese programa yo le dije, Emilio, creo que va para largo, les va muy bien de audiencia. No, aparte, lo están produciendo onda televisión. De primera. O sea, no le pide nada a televisión ni a TV Azteca. A lo mejor se los llevan también a la tele y se quedan también en redes. Ojalá. Posiblemente. Porque la verdad lo están haciendo bastante bien, está produciendo Carlos Cuevas Jr. Y lo está haciendo extraordinario, extraordinario. Y bueno, tú dime si no es un honor para mí poder tener esa oportunidad de rodearme de esos monstruos que están ahí y de ese nivel que hay y pues yo creo que me voy a echar un dos, tres mezcales antes porque si me pongo una de mis ojos. Oye, por lo que nos contó el maestro Carlos, que sí hay patrocinios de mezcales y entre otras cosas. Sí. No va a faltar, me quedo. Mi manager salió bien pedo, no le vayan a decir que les dije. ¿Qué pasó? Oye, yo nada más decía Emilio, Emilio tiene la cara, ¿eh? Y el maestro Macías, pero no les vayan a decir que yo les dije nada. No, pero no, ¿qué pasó? Yo sé que son re borrachotes, los dos. No sé, pero de mi manager yo creo que sí es borrachón, ¿eh? Le gusta la bohemia, se le ve. Se le ve, se le ve el Emilio. Yo desde que lo conocí dije, este es de los míos y de los de Leo también. Ya mis ojos de que se encabronó, de que ya lo ando quemando. No pacha mama. No pacha mama. No pacha mama. Oye, pues qué buena onda, Jesús, la verdad es que padrísimo conocerte, ojalá que sí, nos estuviéramos de acuerdo y nos aventamos una bohemia. Es una hora, una hora y cachito y yo creo que puedes poner ahí un micrófono, que es lo que hace mucha gente, mucha gente sí toca su instrumento, pero otros se conectan ahí al karaoke y a cantar y ya sabes, estás cotorreando con Maurita y oye, ¿cómo te fue cuando estuviste en el reality? Y luego cuento la historia de la canción y así nos la pasamos a todas. No, hombre, yo feliz de ser invitado. Hay que ponernos de acuerdo y yo con gusto les canto las que quieran, cuantas quieran. La verdad es que a mí es increíble poder cantar, aunque sea de esta forma, porque ya ves que pues ahorita tiene que ser todo así, ¿no? Claro. Afortunadamente estamos jóvenes y aguantamos esto del coronavirus, pero, pero hay gente que sí está propensa y que hay que cuidarle y que es una realidad y que esta madre mata, por supuesto. Por supuesto, ¿qué mensaje le das a los chavos que nos están viendo y que sí les vale y que se están yendo a fiestas? No, pues que chupen bastante para que se desinfectaran, es cierto. No, que de verdad, de verdad, de verdad, no, pues, pues sí, lo que pasa es que los jóvenes nos sentimos invencibles. Hay jóvenes que ya han muerto, pero, pero pues hay que, yo digo que yo no pienso en el coronavirus nunca. O sea, en mi vida me cuido, pero en mi vida no está ni en mi chip, aunque sí me entero y digo, madre, no, pero, pero hay que alimentarse bien. No salgan tanto de fiesta, leve, ahí en su casa es en Chiuna y ya, pero hay que cuidarnos con la alimentación, con el ejercicio. Yo lo que hago es ejercicio, alimentación y los, y las medidas que nos han dicho que todo el mundo sabe. Oye, aunque yo sé que allá en la macuspana no usan cubrebocas, tú sí usas. Oye, uno, una persona no es multitud, no es todo. O sea, no representa a todos. No representa a todos. Yo sí uso cubrebocas, claro, de hecho, estoy enojado porque los pierdo mucho. No sé qué pasa, se desaparecen y ahorita tengo uno que voy a abrir apenas porque obviamente, pues es que es cagado. O sea, me bajo del carro para ir a un restaurante y hay que hacer la mamada que te pones de cuboca para que te lo quites en unos cinco minutos. No mames, ¿de qué sirve? Claro, claro, sí, por supuesto. O sea, yo creo que hasta te infectas más, güey. Pues sí, lo mejor es no salir y mantener la sana distancia, ¿no? Pues yo para verte a la moda y igual que todos con cubrebocas porque si no traes cubrebocas te da una cachetada, puede ser, ¿no? no sabes. No sabes. por supuesto. Eso está buenísimo para estar a la moda. Oye, pues la verdad es que a mí también me está dando muchísimo gusto. Bueno, me da mucho gusto conocerte, Jesús. Sobre todo, se te desea lo mejor. A la vez, mucho éxito y creo que te lo mereces. Eso es lo que de verdad te mereces. El éxito, el trabajo, el fruto de todo tu trabajo que has realizado durante todos estos años. Hay muchas gracias. Y por favor, que Emilio nos avise, ¿no? Cuando va a salir tu programa con el maestro Carlos Cuevas para verte y promoverlo también en nuestras redes. Pues sí, yo creo que debe de ser máximo como en un mes porque sí van como, pues antes de mí me enteré de varios artistas que no voy a decir porque no voy a andar quemando agua. Pero antes de mí sí hicieron como tres artistas o cuatro. Entonces, yo me imagino que es como que está retardado un mes o llevan un colchón de un mes, mes y medio, ¿no? De los programas de Bohemia de Carlos. Sí, pero de todos modos les quiero decir a su gente hay que seguirnos en las redes, amigo. Ahorita nos seguimos también para que también ahí cuando vaya a salir créeme que yo lo voy a hacer primero en chismearlos. Estoy súper orgulloso y en mis redes que estén pendientes en mis redes que soy Jesús Falcón arroba soy Jesús Falcón en todos lados. Así es como te encontramos soy Jesús Falcón. Sí, y en Facebook Jesús Falcón solito. Ok, muy bien. Oye, ¿qué tienes ahí, Emilio? ¿A quién está ahí a tu lado? Sí, Emilio. Tienes a Emilio ahí y no le escucho cantar, o sea. Ese Emilio me cae re bien porque ya no tardes en marcarme, Ya, 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 ¿qué hora es la próxima entrevista? Miren, ya está lloviendo, ya oigo que ya está empezando a llover, ¿qué onda con? O sea, yo según ayer, yo quería enseñar músculo, hoy, y pues con esta lluvia ya me dieron ganas de mejor no. tope. Muy bien, muy bien. Oye, pues este, me da mucho gusto conocerte, mi querido Jesús. Igualmente. Estamos ahí en contacto por medio de tu manager de Emilio, que también es. Tienen una vibra bien chingona los dos y eso está padre porque me he topado con gente que, con las vibras, las vibras se sienten hasta de lejos y están súper lindo. ¿Son pareja? Sí, de trabajo. De trabajo. bueno, porque me está diciendo Emilio que yo preguntara eso. Ok. Ah, muy bien, que bueno, Emilio, ¿es pareja tuya? No, también de trabajo. Oye, dice Emilio no, porque se enoja el señor Macías. No, ¿qué pasa? Oye, no porque se enoja Macías. No, y no te cuento, Pablo Montero, seguro, ya de hecho, va a mandar el divorcio con esto que dije, yo creo. No, bueno, agua. Porque es que es muy infiel el Emilio, es muy infiel. No, tiene como tres parejas que ama. Ah, muy bien. Y es Macías Montero. Pues Macías Montero y yo Jesús. Esos güeyes son bien viejeros, la neta. Sí, sí. Oye, no, pero sí, este, igual, yo creo que podemos hacer una buena bohemia, como tú bien dices, yo creo que quedaría padrísimo y le vas a quedar muy bien a nuestra gente, la verdad es que le vas a dar a nuestro público porque son muy caladores. Hace un mes tuvimos a Lluvia Vega que estuvo también ahí en varios reality shows de La Voz, Estados Unidos, La Voz, México y todo, canta extraordinario. Íbamos por una hora y eran dos horas y media y seguía cantando. Bueno, pues que también andamos con el chupe. Pero también son buena vibra y caen bien y esto es como un programa de plática, como una cosa muy relajada. De cuates y eso está padrísimo, no está tan, tan comportante, a mí me choca eso. ¿Quién te ha entrevistado que digas, ay, qué mamón? Ay, ya vas, ya quieres que queme, pero a ver, aquí me quemo. Pero sí, me han caído, ahí sí me han caído. Ah, pues mira, hace poco hice un enlace con una chavita y me cayó mal, o sea, desde el principio y todo y fuera de cámaras antes de entrar al aire, mamón a ella y mamón yo también me puse. ya ves que a mí me enseñaron de chico que si me pegan, pego, ¿no? Y este, y después entra al aire la niña y, hola, ¿cómo estás? Y un ángel y entonces este, con la entrevista se fue ablandando y que me la voy ganando y ya después voy a una presentación del mismo cadena donde trabaja, me invitaron a otro programa pero ahí era presencial de cantar y todo. ¿Qué cadena es? ¿Qué cadena es? ¿Qué programa fue el que canté testigo querido? Ay, no sean chismosos. No se deja, No se deja. Oye, Jesús, ¿a qué programa es? ¿Quién era? Ah, claro. No se deja ahí el apuntador, no, no, Y este, y me saludó muy linda pero, pero pues sí, luego hay gente que con la que no vibras, no simplemente que quien tenga la razón o no, sino hay gente que te cae mal o tú le caes mal y bye. Yo estoy recuerdo contigo, sí. Pero no pasa nada, por eso dice un libro de los cuatro acuerdos, dice un acuerdo, no te tomes nada personal, a mí me cuesta mucho trabajo ese punto. Sí. Me caga ese punto. Ay, yo sí me, pues es que yo sí me tomo personal las cosas. Exacto. Ok, es que dices, oye, con todo respeto y mucho cariño tu madre y pues cómo no vas a tomar personal. Eso es personal, por supuesto, aquí y en China, ¿no? Claro. Bueno, pues ahí está. Pero bueno, yo creo que esta misma vibra se va a vibrar el día que tengamos la bohemia, mi querido Jesús y más la gente que estamos ahí en vivo y hacemos el relajo y bueno. Invitamos a Emilio, invitamos a Emilio. pero con la condición de que tengan ahí su chupe cada uno, no nada más. Ustedes bien contentos fingiendo que es agua de Jamaica. Eso no necesitas decirnoslo. Oye, ya tenemos hasta patrocinador y todo. Ah, pues ahí me invitas para patrocinar bien el producto. ¿Está bueno el producto? Pues apenas lo vamos a probar. Ah, yo me decía que ya la habías probado. ¿Tienes cara que ya la probaste? ¿Qué pasó? es que ha probado otra. Oye, ya rompió el turrón, Jesús, ¿eh? Ya rompió el turrón, ¿eh? ¿Cómo se ve? Ah, no, qué ver, no estás pensando mal, güey. Sí, 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 pero bueno. Pues le ponemos hecha, mi querido Jesús. Por favor. Por favor, estemos también en contacto para saber, me imagino que tu bohemia va después de la del maestro Macías. Exactamente. Como tú bien dices, para que la gente esté, pues, ahí. pendiente. Y también, también de esta entrevista y todo, para también, este, me etiquetan para poderlos compartir. Claro. Porque para mí es muy importante, ¿no? Compartir en mis redes sociales todo lo que yo estoy haciendo, con quiénes estoy, en qué medios, y la verdad es que yo agradezco mucho la gente que no me conoce, que me apoya y que, y que realmente está como que ayudándome en mi carrera, nunca lo voy a olvidar, son cosas que valoro mucho y muchas gracias y de verdad cuentan conmigo y yo sé que yo con ustedes y pues, ya quedamos con la bohemia que tenemos. Ya quedamos. Oye, Jesús, yo también, perdón, yo también tengo a mi Emilio, nada más que aquí se llama Tomás. Ah, que vas más o menos como para el 24 de mayo, tú. Esta entrevista. Como que voy para el... ¿Cuál? Esta. Esta. No, el mejor mes del mundo. Ah, no es cierto, no te quedas, no te quedas. Ay, qué cabrón. Yo todo buena onda, yo dije. Sí. dentro de dos semanas vamos nosotros aquí. Sí. Ay, qué padre, porque en dos semanas todavía vamos a estar en abril, pero puede ser que ya se empate con mi sencillo, o sea, está chingón, los tiempos te digo que se acomodan perfecto, estoy muy contento y agradecido, ¿no? Porque pues va a salir su programa y después me imagino que viene un poquito después lo de Macías, digo, lo de Macías, lo del señor Cuevas, y entonces, pues así, ¿no? Todo pegadito, ¿no? Todo pegadito para que la gente pueda gozarla y disfrutar y verme también en faceta como relajado, como cántate, si me la canto, porque a mí la que me pongan. Siempre he dicho que menos que no sea en inglés, porque yo la verdad hablo inglés, muy mal, y me caga, entonces, este, prefiero cantar en español, pero de ahí en fuera la que me ponga. Ok, ¿ya estás en Spotify también? Sí, con todo por amor, con Macuspana nos une también con la canción que hice para mi pueblo, este, pueden descargar mis videos, todo, ahí lo pueden ver en todas las plataformas digitales, las redes, YouTube, Google, ahí me encuentran. Perfecto, mi hermano, pues padrísimo, mi querido Leo. No, pues ya en tiempo y forma todo queda perfecto, ahí ya lo dijo mi querido Jesús, y pues se nos acabó el tiempo, mi querido Marito, no, la verdad es que tristemente, tristemente porque se me fue volando a mí, no sé a ustedes, pero se me fue como trago de tequila, como shot. Entonces, nos vamos, señores, Jesús. Oye, pero algo decía el apuntador allá de Jesús. ¿Qué ibas a ver? Canta, 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 palomita, canta. Bueno, si quieres para cerrar, mi querido Jesús, ¿cuál te vas a cantar o qué? Este, mira, de todo por amor, dice el coro así, este. Ah, la verdad es que mi vida está deshecha, me pasaste a traer el corazón, hoy ni el más fuerte tequila me anestesia, no me imaginaba esta traición, que se quede en los mariachis en la puerta, hoy no tengo ganas de ir a cantar, el ir a Garibaldi, mala idea, la verdad, no te quisiera yo encontrar, y pensar lo que por ti hubiera hecho, a la luna hubiera ido de mojado, bajaría las estrellas a tu cuarto, por pasar otra noche a tu lado. y bueno, eso, muy bien, muchas gracias. Qué buena rola, se me hace que voy a agarrar ya la jarra desde ahorita, ya la agarraste, yo también, con puro té, pero ya me hice efecto. Está bueno, señoras y señores, Jesús Falcón, síganlo por favor, talento mexicano, vale mucho la pena, hay que apoyar lo nuestro, y no se pierdan, estén pendientes, porque va a estar con nosotros en una huemia, ya quedó, va a traer al apuntador, va a traer al apuntador también Emilio, y la vamos a pasar a todo dar. Así es. Bueno, Jesús, muchísimas gracias, todo el éxito del mundo, te lo mereces, gracias por estar aquí en los sobrevivientes de una radio, Maro, muchísimas gracias por te hablar esta entrevista, y gracias a ustedes, este fue su programa de los sobrevivientes de una radio, mi nombre es Leo de Olarte, hasta la próxima, adiós, gracias. Gracias Jesús, igualmente Dios los bendiga, igualmente, bye, bye.